¡Qué poco ritmo tiene, María! Y necesito una palabra, una ayudita que me pueda convencer. Y cuando me habla la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. ¿Qué pasa? Que cruzamos camino de la frontera desfrutando a sorbitos la luna llena. Y como no voy a bajarme si aquí dentro nunca deja de llover, aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan desablecido, nos cansaremos a ratito de freda. Probablemente nos encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Y qué fácil es perderse de la mano, madre mía, agarraste. Y qué vacío de ese vaso no se llena si no vuelve todo el aire. ¿Qué pasa? Que cruzamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Y cómo no voy a cogerla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr. Improvisemos un guión definitivo, que no nos quede más remedio que olvidar. Y acerqué todas las estrellas del camino, para que nunca cuente ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido, solo tenemos que perder velocidad antes. Y a tiempo que no estamos divididos, a mí nos sobraba cuando estamos a volar. Y hemos sobrevivido, y aunque no sé bien a qué, y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver. Eres la alegría que se lleva al miedo, los buenos ratos es el sol de enero. Volver contigo cada amanecer, diciendo down, 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 down. Cuento hasta tres, que empiezo yo primero, que así el efecto del disparo es más certero. Y ya lo sigues tú, cogiéndome la prisa, y ven como la tortuga te inotiza. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pelea en pedacito se convierte. Existe un sendero y estás convencido, así que empiezalo conmigo. Y estaremos a volar, y estaremos a volar, y estaremos a volar. Gracias por ver el video.